Muy buenas, un día más, aprovechando el mesecito de Game Pass que nos ha dado, nos ha pedido amablemente Xbox Game Pass de PC Infinitos juegos a los que jugar, pero Xbox me dijo que si podía jugar algo en lo que no fuera lo habitual, ellos me lo agradecían Con lo cual, ahí vamos No os tengo ni que enseñar el catálogo, esto no me lo piden ellos, pero son 460 juegos Había pensado en jugar a algún tipo de Age of Empires, tampoco que reconozcáis esta música, ya os podéis hacer una idea de lo que vamos a jugar Echadle un vistazo, a mi la verdad es que el Game Pass de PC es algo que me maravilla, me parece muchísimo juego Pero claro, esto como todo va subiendo el precio y al final llegará un punto en el que no merezca tanto la pena Pero a día de hoy sigo pensando que es un chollo Vamos a jugar al Crash Bandicoot, la trilogía, la Ensign Trilogy, aquí lo veis, vámonos, no lo veis con mi cámara Pero bueno, ahí está Pero como vamos a jugar Speedrun.com Digo, como vas a jugar a hacer un speedrun de un juego que no te has pasado hace años, no voy a hacer un speedrun Voy a Cronometrar 43 Bueno, ¿cuál es el récord? Real Time Attack Vale, con los tiempos de carga 43 minutos 39 segundos y vamos a ver hasta dónde llegamos en el Crash Bandicoot 1 de la Ensign Trilogy Vale, con lo cual Vamos a ello ¿Esto funcionará? Oh, perfecto Vamos a ello No voy a poner un cronómetro, voy a decirle a Siri que me avise ¿Cuánto hemos dicho? 43 minutos, ¿no? Oye, Siri, pon un temporizador de 43 minutos Vale Empezamos Empezamos, sin más dilación Sin más dilación Ah, vale, vale Continuar Ah, continuar, no, me cago en... Dios Tengo que empezar una nueva No pasa nada Vale, esta no es la primera Esto es un plus, así que Empezamos 43 minutos A ver hasta dónde llegamos ¿Me lo voy a pasar? Probablemente no Recordad que no tengo ni que las vidas las voy a coger Por si acaso se me complica que yo no soy speedrunner Ni nada ha parecido Eso me da vida, ¿no? ¿Vale? Nimer nivel Si no, recuerdo mal Eso es lo que no puede Es que Es muy pixel perfect Este puto juego Es cierto, no hemos hablado del juego Fan acérrimo de los Crash Bandicoot La primera trilogía me parece increíble Sobre todo los dos primeros El tercero Hablaríamos de él El Crash Team Racing me parece espectacular Esta remasterización Monster Remake Me parece cojonudo Pero ojo que el Crash Bandicoot 4 es increíble Deberíais jugarlo En diciembre Esto no puedo pasarlo, ¿no? Vale Trofeo O logro O algo Crash Bandicoot, ¿eh? Esas impeternas cajas Seguimos Crash Bandicoot es de lo que Más me duele Como consolero Principalmente De Sony Es de lo que más me duele Que comprara De Activision Pero me parece De las compras Que más pude amortizar Call of Duty Call of Duty Candy Crush Crash y demás Aparte El Crash Bandicoot yo creo que Si lo hacen bien Es vendible, ¿no? Let's go Digo, le falta un doble salto Pero es que El doble salto sería demasiado fácil Ni la cojo la vida No me hacen falta No me hacen falta Chavales Y este fin de semana La idea Aunque ya estoy fuera de plazo Porque Los vídeos que haga Del Game Pass Como es lógico Game Pass de octubre Tiene que ser en octubre Y fin de semana Cuento con Pasarme El El Black Ops 6 La verdad Nivel 2 Nos quedan 39 minutos Estamos bien, ¿eh? Se me escucha bien, ¿eh? No nos estemos jodiendo Y estoy grabando, ¿no? Es mi miedo eterna Con el puto ordenador Fantástico Me facilita mucho, ¿eh? El speedrun Voy a coger las El speedrun Bueno Checkpoint Uh, dije eso subía Ah, sí, sí No quiero hacer los bonus Tu puta madre Ni te mato Hijos de puta No Hijos de puta Pues este no sé Si lo habréis jugado El Pero si no habéis jugado Los Crash Bandicoot Aunque no quiero hacer el bonus Es la mejor manera Para jugarlos Puta madre Padre Me diría que es Esta por encima De la versión Original de los juegos ¿Ve? La consola Sony Que bueno No voy a decirla Por si acaso Xbox Se ha molestado Pero vamos Cuando A un juego Que entendemos De dónde viene ¿No? Me va a tirar Me va a tirar este Alguna de las veces Me va a tirar Pelazo tiene Por cierto Vale, vale Es mortal No quiero hacerlo No me jodas Estaba ahí el final Lo de las piedras No tiene importancia ¿No? Creo que las recuperabas Llega un punto En el que Aunque te maten Aunque pierdas Todas las vidas Como que vuelves a empezar Lo que pasa es que En vez del checkpoint Desde el principio De la fase Hay que hacerse Cago en la puta De oro El Muñeco este Está poniendo nervioso Vale Vale Hecha Claro Si coges Realmente Si coges más cajas Tardas menos En esa pantalla Porque te tiran Menos cajas Esta me gusta Esta me gusta Pitiquísima Pues el salto Ha sido Mejorable Y este también La cara del Crash Es increíble El juegazo Del golf La música Y todo A mí me gusta Mucho El juegazo Fantástico Y me dejo a pocas cajas Venga vamos Tiempo 33 Claro si tienes un mejor ordenador Estos tiempos de carga igual Se reducen Pues a no tenerlo reciente Me acuerdo de Los primeros mundos me los he hecho Bastantes veces Vale Tranquiliza no tener que hacer Los niveles de bonus Que suelen ser Los más jodidos Me vas a comer Perfecto Nivel perfecto Si si Un montón Un montón Un montón Da igual Da igual Papu papu Primera Primer voz Papu papu Siento el paso Las cinemáticas Quien quiera verlas Que lo juegue O sea esto el Souls de las plataformas Papu papu Ahora es Puto crash Logro Popo Para papu Seguimos Nivel 2 Nos lo pasamos Es que nos queda media hora Para pasarnos el puto juego Es imposible Y que sea un speedrun Pasando La vida La vida si no pillo Hostia me quedo corto Guau Me pon ya La hecha Let's go Pues porque tenía la La mierda esa Ni de coña Ni de coña Sobre vivo Eso No soy buenísimo Lo pregunto Let's go Otra Esto se cae ¿No? Lo hago no Si soy Invulnerable No hay ni de golpes O no Repito Nunca me he pasado El Crash Bandicoot Me he pasado Únicamente El Crash Bandicoot 4 Que el último nivel Igual morí Quinto no me trazas No exagero O más difícil Oh no Estas se me dan muy mal Me gustan mucho Y la música es increíble No es lo mejor Vale, vale Quintilita Arron Quintilandolo Con lo cual lo pillamos Puta madre He llegado al checkpoint Vale No sé si puedo saltarlo Creo que no Otro checkpoint Pillamos la vida Ay pobre Uff Tu puta madre Esto es un poco Un ensayo error Esas mierdas Me gustan poco Necesitas aprenderte Lo que tienes Donde tienes que ir Y Se me gusta poco Pero Yo ya sé Que en el siguiente Cochino dando vueltas No te vas a saltar Así Hace alto Vale Hola 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 Se me escucha bien No No sé Ay No 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 Estoy perdiendo tiempo Tiempo valioso Bum Bum el puto mono nada, pasando estas me van a llevar por el camino de la amargura 50, vale puta madre, sabía que había dado el salto mal pasa bueno, pasa bueno vamos a ir ahí vida esta vida es la que no hay que perder tengo que apoyarme en las brasas no, me jodas aquí sí ah, que rebotas tus muerdos uh, vale quita coña vamos, esperamos, esperamos no me jodas, no, tal el puto mono no, este y un devolv no, no, no quita no, 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 tal el puto mono mi madre me preguntaría que si a esto hay que jugar con la boca abierta con la boca abierta yo le diría por supuesto vaya combinación vaya combinación tú vale voy a dar por el culo aunque me vas a dar a molestar seguro no hombre, no me jodas no, no, no ahí, no he rozado pongo vale, vale vamos a tu puta casa hostia compañeros dadme un check point o algo por favor os lo pido ah, vale ah, no que no se acaba debería haber tirado ya no ya no me hago el world record de puta madre ¿cómo esperan que haga esos tres si no me da tiempo? y ahora no voy en apnea cuatro vidas, chaval porque me dais tantas vidas esa vida la dan en el culo pero nada es como vámonos me he dejado tres cajas ah no, mira me he dejado más no me hagáis contarlas pero yo creo no me he dejado tantas vale cambiamos de mundo up the creek tiempo 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 20 minutos me cago en la puta no llego no lo ha hecho, ¿no? parece mucho parece mucho upale yo no le daba a do me quedo corto otra puta vez que he retrasado me estoy agobiando vale nada no está SP el que salta de lado a lado como si no existiera vale ala que hijo de puta que paraba al final no hombre, no otra vez aquí tiene ganas por haber metido con él me mata no me pillas casi sí te va viendo vale estoy jugando acelerado eso no sé si lo sabéis pero no suele acabar bien nunca venga, mono a la check point hojita y peces al tarín del tirón no me jodas como fallo ahí tú como fallo ahí y una manzana rojo horas sin salto que no hay que fallar estamos no sé 16 de 48 señores pero digo que como si no cojo cajas que iba de velocidad que me lo matas que me lo matas segundo 2 16 minutos me queda y creo que al vos lo mato con las manos atadas me va a matar este boss no me jodas odio este boss lo odio vale es que es seguro que no es suerte me cago en la puta pego en la cabeza no aquí se me van los aquí se me ha ido el speedrun se me ha ido aquí eh tú muertos no es que no depende de ti este o sea si si estudias bien los movimientos del canguro de los cojones igual si pero si me tiro yo al puto agua si estamos perdidos oye no basta eh me pido un palad claro pero este me cago en la puta de oros gracias bueno pues esto me hubiera salvado más de una partidita ya eh me cago en la hostia eh quitamos ese en medio ya quitamos ese en medio ya quitamos ese en medio ya a me cago en esta partidita e Muerto, ¿no? Vale, vale Tío, hay que tener dos pases ahora El puto loco este Vale Seguimos 11 minutos No sé cuántos mundos tiene el Crash Bandicoot Pero Virgen Santa, el que solo pasa en 40 minutos Está loco, tío Ah, cállate, que te quiera por ahí Perdió muchas vidas En el boss este como para no Como para no coger esas Pasar, hostia, Pedrín ¿Qué acabo de hacer? ¿Ahora eres mortal? Vale Tus muertos Tus muertos Me pica la nariz Gracias Por matarme ¿Tú eres mortal? ¿Tengo que saltarle cuando está abajo? ¿Qué tengo que hacer con este? Vale ¿Qué coño es eso? ¿Cuál es vuestro plan? ¿Qué coño queréis que haga? Hay un patrón Me cago en Dios Me cago en Dios Vale ¿Entendéis, no? Lo que quiero decir El buru buka aquí no me vale parar Para nada Que es que me estoy cayendo al vacío Ahora me puede valer un poco Vale Ah, vale Me van a hacer falta Verá Verá El buru buka me ha valido Uff Se va complicando esto por niveles, eh, amigo Tiempo Siete minutos Siete minutos Dos niveles Cogido alguna caja Cogido alguna puta caja Han caído 70 en el lomo Ay, me pica el nariz Tiempo ruins Vámonos Ay, que no es para acá tampoco Vamos, para acá Quítalo a sus test Este es el peor ángulo para mí para jugar a un plataformas En esta dirección, tío Fatal Ah, vale Tío, ¿qué queréis que haga? ¿A dónde voy? Vale Tu puta madre Estoy yendo para atrás Qué gilipollas Compañero Lo que me faltaba Era hacer el Speedrun en sentido inverso, ¿sabes? No sé si me va a dar tiempo a pasarme dos niveles en los siete minutos que me quedaban, eh Vale, vale Estamos bien Menos mal que voy con el checkpoint Es que es Menos mal que existen las sombras en estos juegos, eh ¿Qué haces? Que si cae la puta torre esta Bueno ¿Qué? Ah, el murciélago Me cago en la puta de oro No te caes, ¿no? No aguantas Quita, coño Yo tengo que ir para allá Vale ¿Y si te caes? No, me cago en la hostia Tres minutos cincuenta Igual si me da tiempo, eh Hacerme este y otro si se me da bien En dos minutos te haces un nivel Soy retrasado No tengo que hacerlo del tirón Pues hasta aquí, señoras Tres minutos veintiséis Yo lo intento porque soy luchador por naturaleza Pero Yo tiro Yo ¡Suscríbete! Vale ¿Me quedo corto? No, estoy bien No, salta, gilipollas 2.26 Este es un piso muy atrás, tú Venga, venga, venga La quemé, no, estoy bien ¿Me quedo? Vale, estoy bien ¡Qué pesado soy! ¡Vamos! Es que quiero hacerme el nivel este, por lo menos, entero Puta madre Aquí, recordad Me quedan una puta vida Chicos Vale, la última, la última Esta es la buena Minuto 16 Lo dejamos aquí He estado a punto A punto De hacerme el speedrun Y ahora lo que vamos a hacer es Ever Eh... ¿Cuánto tarda? El señor del speedrun Mirar hasta aquí Vale Temple Ruins Aparapapapapapapapapapapapapapapamp Eeeh... Crash Bandicoot Seint Trilogy Speedrun 105% no Este, este, este Vamos a cerrar Esto A por lo menos silenciarlo Vale Sí, sí, temporizador Que sí Vale, este señor Que lo hace de noche Comiendo chetos Puramente con las manos grasientas Va a llegar hasta Temple Run Vale, saltando, ¿ves? Saltando se Se tarda menos en hacer Porque se hacen los bonos Porque se hacen los bonos El degenerado Si este es Pues mirad aquí 18 minutos Hay tiempo que pulir Obviamente Lo dicho Jugad los Crash Bandicoot Tío Si de algo sirve este vídeo Si sirve para que alguien juegue los Crash Bandicoot Yo me doy por Por agradecido Y hablando de agradecer Gracias de nuevo Microsoft O Xbox España Por el mesecito De Game Pass de PC Lo Lo estoy disfrutando Porque Claro, yo lo canje el día 15 Que es cuando me lo dieron Tengo hasta el 15 de noviembre Con lo cual me voy a pasar este Fácilmente Me voy a pasar El Call of Duty Y nada Yo lo subiré igualmente El Call of Duty Esto no Porque No os merecéis Verme jugar a esta cosa Así de mal La verdad Lo he dicho Gente Muchas gracias Como siempre Gracias por vuestro tiempo Nos vemos En estos días Adios